A 59 y 60 años de la creación de la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí, respectivamente, la Juventud Cienfueguera desarrolló múltiples actividades en una jornada distintiva por la actual situación epidemiológica en el país. El día 1 de abril estuvimos en los centros de la ciencia que partiendo con los jóvenes. Decidimos entregar 59 condiciones jóvenes por la vida durante toda la jornada y también 59 carnes de la juventud durante la jornada prevista. Ayer dedicamos todo el día a los jóvenes a la salud. Estuvimos en los hospitales provinciales, las áreas de salud, los policlínicos. En el día de hoy vamos a estar intercambiando en otros centros y entregando también la condición a centros que hoy son centros de aislamiento y que hay un papel protagónico de los jóvenes en estos lugares. Ahora con esto de la COVID-19, los jóvenes han tenido mucho trabajo y también mucho protagonismo. Pero nosotros los pioneros también, de una forma u otra, quedándonos en casa y cumpliendo con todas las medidas que se han orientado, hemos ayudado a que no se propague tanto esta pandemia. Este 4 de abril en toda la provincia, más de 400 jóvenes desde el municipio Cabecera y Abreus se incorporaron a diversos sectores de la producción alimentaria con el objetivo de apoyar el desarrollo económico en la empresa agropecuaria Orquita. Hoy estamos enfrascados en la cosecha de la papa. Tenemos un compromiso de entregar el balance 6.422 toneladas. Hasta la fecha hemos entregado, hasta el día de ayer, 4.900 toneladas. Estamos a 76% del plan. Y estimamos que en lo que queda de la semana próxima puedan estar cumpliendo los compromisos de la cifra comprometida del balance. Cada municipio ha definido un lugar para aportar hoy desde el frente económico, que es una de las tareas que también lidera la juventud cubana por estos días. Las restricciones actuales por la pandemia no han impedido la colaboración de alrededor de 700 estudiantes en tareas de impacto y centros de aislamiento. Gesto distintivo del quehacer juvenil en todo el país. Roxana Martínez, Notisur.